Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver esto. A ver esto. A ver esto. ¿Esto qué es? ¡Sobres de 125.000! ¿Estás como un mostacho grande? Luis Gustavo, salteamos. ¡Primer mostacho! Lo que son estas tandas rápidas. Espero poder abrir un par, hermano. ¡Salteo, salteo, salteo! ¡Talga! ¿Y esto? ¡Nada! ¡Doble F! ¡Doble mostacho! Me guardo el doble mostacho a la que lo parió. Acá no se puede saltear, hermano. Y todo esto, todo esto lo descarto. Tiene una bomba sobre de 125.000 monedas. ¡Mucho! ¡Es mucho lo que vale esto! ¡Mirá lo que es! ¿Es caminante este? No es caminante. No es caminante. No podés no mandarme nada. ¡No podés! ¡Tardó! ¡Está tardando! ¡Está tardando! ¡Está tardando! ¡A ver! ¡Caminante! ¿De quién sos? ¡Alemano! ¡No, belga! ¡Portero Courtois! ¡La que lo parió de Courtois! A ver si me vino algo un nif atrás. No. No podés no tardar nada. ¡Caminante! ¡Segundo caminante! ¡Español! Jordiana. Tiene que tocar algo. Tiene que tocar algo. ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡No me puede! ¡No me puede tocar este! ¡Este hijo de pita, boludo! ¡No me puede! ¡No me puede! ¡No me puede tocar esto! Este, este, este... Te odio, gomis. Te juro, te juro, te juro por mi vida que te odio, gomis. Mirá lo que estoy... Mirá cómo notar. Otra vez, gomis. Ojo que hubo como dos estrellas. Pero que viva la locura. Que viva la locura, hermano. No te la puedo creer. No te la puedo creer. No me puede tocar esto. No me puede tocar esto, de verdad, hermano. Listo. Tardó. 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 Estrellón. 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 La... Otra cuenta. Otra cuenta. 125. Terrible primer pack. Terrible primer pack. A ver acá. Otro. Otro. Tardó. Este... Este nuevo. Este... Bien. Bien. Por lo menos no me toca el hijo de... Es increíble lo de gomis. A ver. Terrible otra vez. Muy bien este. Bootland. Eh... Me guardo a... Crisí. Bien acá. Bien acá. Bien acá. Bien acá. Me guardo todo esto. Uno. Bomba necesito. Uno. Bomba, hermano. Hibra o laca. Ningún otro. Hibra o laca. Bien. Este... Por lo menos una B87. Otro colorcito. No me sale el hijo de puta de gomis. Que es increíble. Tengo un imán con gomis. Bien acá. Bien bravo. Bien este. Bien este. Pensé que era Harry. Pensé que era Harry el amague que me comí. De ese inglés. ¿Quién se acuerda de eso? Mira lo que me tocó. A ver. Me acabo de tomar último último sobre. Ahora sí. No sé si tardó o no tardó. Realmente te juro que no tengo ni idea que me tocó. Acá hay un mostacho. Un canté. Me ha tocado. Recuerdo otro canté en otra cuenta. No sé qué decirte. Lo único que te puedo garantizar es que en mi vida vuelvo a cometer esta locura de abrir sobres de 125.000. Así, así, así. Y mostacho. Canté. Te juro que no tengo ni idea que fue todo lo que me tocó, pero estos fueron mis sobres de 125.000. No vuelvo a cometer esta locura, pero ni por casualidad el año que viene. Te lo garantizo.